Hola a todos, yo soy Frank. ¿Quieres ver la nueva y alucinante armadura del ejército de Nilfgaard? El nuevo look que tendrá Fringilla en la segunda temporada de The Witcher y la primera foto oficial de la hechicera élfica Francesca que por cierto, trae un sorpresón, pero un sorpresón Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! Y tú no veas qué sorpresón guarda dentro, pero muy muy dentro Y ya te aviso que es muy 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 fuerte porque es algo que cambia muchísimo con respecto a los libros ¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Oye, si antes os hago el vídeo sobre las megafiltraciones de imágenes del set de rodaje de The Witcher temporada 2 que te enseñé a Ciri, te enseñé a Jennifer, te enseñé a Geralt, te enseñé un montón de cosas de los Nilfgaardianos Vídeo que por si acaso no has visto te voy a dejar por aquí abajo, estará saliendo por aquí Y te dije que se iba a grabar una escena importantísima entre los Nilfgaardianos y también entre los elfos y que en esas imágenes se nos filtraría la armadura oficial del ejército Nilfgaardiano en esta segunda temporada Pues antes te lo digo y antes Salen, que fue terminar y subir el vídeo y Ale, que se filtraron las imágenes Así que oye, pues no hay mal que por bien no venga, porque aquí estoy para enseñarte todo lo nuevo que ha salido Y madre mía, madre mía lo que te traigo Pero vamos a empezar ya que tengo una histeria que vamos, que no me cabe en mi cuerpecito Pero antes que nada, todas las imágenes que voy a utilizar en este vídeo las he obtenido de la página web de Redanian Intelligence Página web que está súper bien y que te voy a dejar por aquí abajo Y si me sigues en mi Instagram pues sabrás que estoy un poquitín resfriadete Vamos, que tengo yo el cuerpo para estar metido en la cama y no para estar aquí delante de la cámara Pero oye, sabéis que os prometí que en cuanto salieran las imágenes yo os las iba a enseñar Y han salido y aunque esté malito pues aquí estoy Dime a mí que eso no se merece un buen like y que te suscribas si no estabas suscrito Pero bueno, vamos a ver ya todo lo que hay Porque amigos ya podemos despedirnos de esta armadura La que tenía forma de escroto arrugao Que vimos que llevaban los soldados Nilfgaardianos en la primera temporada de Witcher y que no nos gustó nada Porque familia, ya tenemos el primer vistazo oficial a la armadura que lucirá el ejército Nilfgaardiano en esta segunda temporada de The Witcher Y es totalmente distinto a la temporada 1 Es esta de aquí, podemos ver que es alucinante Este personaje que vemos en concreto es Kair Ese que estuvo detrás de Ciri y que se lo hizo pasar tan mal Y lo vemos con su nueva armadura Nilfgaardiana Es de metal, ya no es de cuero arrugao Tiene unas sombreras impresionantes El casco con la típica pluma negra que llevaba a Kair también en la primera temporada El escudo de Nilfgaard en el pecho Aunque hay un detalle que me parece muy raro Y es que si nos fijamos bien en la protección que tienen las piernas Parece más de una armadura élfica que de una armadura Nilfgaardiana ¿Puede ser que esta nueva alianza entre los elfos y Nilfgaard les haya proporcionado una nueva armadura? Pues oye, pues puede ser La verdad es que esta armadura pues tampoco se parece mucho a la del videojuego Porque la del videojuego pues recordemos que era así, que era muchísimo más negra con los ribetes dorados Pero bueno, a ver si nos ponemos a elegir entre la armadura que vimos en la temporada 1 y esta nueva armadura A tomar leche la armadura de escroto Y es que como te dije en el video de ayer ya se están grabando las escenas entre Nilfgaard y los elfos en los jardines Donde tenían ahí montadas todo el set ese con las tiendas de campaña Podemos ver que vemos personajes del ejército de Nilfgaardiano y también podemos ver allí atrás, al fondo, algunos elfos Lo que confirma efectivamente que sí, que la tregua entre los Nilfgaardianos y los elfos se ha llevado a cabo y aquí sus ejércitos están unidos Pero espérate, espérate que la cosa no acaba aquí Porque también se ha filtrado el nuevo aspecto que tendrá Fringilla en esta segunda temporada Y oye, que la tía me ha subido de estatus Y bueno, también se ha filtrado el primer vistazo a la hechicera élfica Francesca Y tú no veas que sorpresón guarda dentro Pero muy muy dentro Vamos a comenzar con Fringilla Así es como veremos a la maga en la temporada número 2 Con este pedazo de look Este vestidazo plateado con soles, el escudo de Nilfgaard Vemos que lo tiene por todos lados También lleva una capa plateada y con el interior de color negro Y unos ribetes con bordados plateados y negros Que van por todo el filo de la capa Y se elevan en el cuello Lo que le da así un toque de alta cuna Vamos, que parece casi una reina Parece ser que Fringilla ha subido de nivel en esta nueva temporada Bueno, eso os ha escapado de una cabalgata de reyes Porque con ese atuendo con tanto sol y tan plateado Parece la estrella de oriente Aquí vemos a Fringilla interactuando con el personaje de Kair Y ambos demuestran que sus looks son increíbles Pero vamos, chulísimos Los vamos a ver alucinantes en esta nueva temporada Yo sé que tú estás encantado con la nueva armadura de Nilfgaard Así que todo lo que venga después, oye, pues ya también te va a parecer bien Pero vamos ahora a descubrir el bombazo Y vamos a descubrir el primer vistazo a Francesca Esa hechicera élfica Y es que como te dije, pues como se están grabando las escenas Entre los elfos y el ejército de Nilfgaard Y todo se está grabando a plena luz del día Pues las fotos se filtran y yo las cojo Y yo te las enseño y las vamos a ver todas Porque, madre mía, han desvelado un gran secreto de este personaje Y ya te aviso que es muy, muy, muy fuerte Porque es algo que cambia muchísimo con respecto a los libros Pero vamos a ver a Francesca Aquí la tenemos junto a Fringilla Podemos ver a la elfa con sus orejas puntiagudas Su pelo castaño rojizo Con trenzas muy al estilo élfico Y tiene un vestido con una capa marrón oscuro Y los ribetes dorados Y un vestido verde a agua marina Con decoración de plumas de pavo real Que pega mucho con el estilo de los jardines No me vayas a decir que no Pero te has fijado en una cosita en Francesca Y es que mira lo gordísima que está Vamos, que está embarazadísima Que esto es un sorpresón Y es que esto resulta que es un cambio grandísimo Con respecto a la Francesca de los libros Además, en los libros de The Witcher Se nos explica que los elfos rara vez se quedan embarazados Porque su fertilidad, pues, es un poquitín escasa Que ellos pueden estar todo el día dándole al tema que te quemas No usar protección alguna Y que de ahí no va a salir nada Pues oye, se ve que Francesca pues tiene un útero ahí súper fértil Y que se ha quedado preñada la tía Aunque en verdad, si tiramos del archivito de los vídeos que ya te hice Si nos vamos a uno en concreto que te hice Sobre el casting de esta segunda temporada Sobre la descripción oficial de los personajes que aparecerían Aparecía el personaje de Francesca Y se nos decía que era una elfa que haría Todo lo que estuviera en su mano por su hijo Fuese lo que fuese Así que ya en esa descripción nos estaban destripando Que Francesca era mamá Aunque bueno, no es que tuviera el retoño ya en sus brazos Sino que tenía el pastelito metido en el horno Ya no sé tú, pero yo cuantas más imágenes veo Más histeria tengo y más ganas tengo de ver la temporada 2 El rodaje está en marcha y las filtraciones pues están a la orden del día Y yo aquí estaré Ya esté mal o esté, vamos, aunque me falte una pierna Si yo veo esas imágenes Y esas imágenes llegan a mi poder Yo haré todo lo que pueda para enseñártelas Así que ya sabes dónde te tienes que quedar Y tienes que estar muy atento ¿Qué te han parecido las imágenes de la nueva armadura de Nilfgaard? ¿Te gustan más que las anteriores? Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión ¿Qué te ha parecido el nuevo look de Fringilla? ¿Te gustaba más como era Fringilla antes? ¿Y qué me dices del bombazo de Francesca? ¿Te gusta que esté embarazada o no? También quiero saberlo Así que por favor déjamelo todo por aquí abajito Y hasta aquí el vídeo de hoy Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal Hasta nuestro canal, hasta tu canal Es porque el destino lo ha querido así Así que ya que estás Pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like Que no se te vaya a olvidar suscribirte Y activarme la campanita Para enterarte de todo, todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!